¿Qué pedo? ¿Cómo están? Vamos a ir al evento de TMC Estamos saliendo del DF Y vamos hacia Puebla Son las 7 de la mañana, está de la verga Yo soy Carlos Y ese güey que pueden ver por ahí Es el famosísimo Gordo No sé qué haya dicho este pendejo Pero seguro Seguro fue mierda Lo que sea que haya dicho, seguro fue mierda mía Vamos a ir con los de TMC Puebla Ya lo acabo de decir Vamos a hacer unos bombones de coches Ya lo dije No dijiste bombones de coches Dije bombones de coches Dijiste bombones Dije bombones de coches Específicamente Específicamente bombones de coches Todo lo que tú piensas que vas a decir nuevo Yo ya lo dije Tres veces Nos vemos en Puebla ¡Gracias! 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 Hola amigos, ¿cómo están? Ya vamos camino a Puebla, estamos en el mágico tráfico de la Ciudad de México, venimos aquí por Zaragoza, Gran Calle, vamos a sacar unas buenas, estamos con el dron, está chido, y vamos a ir a desayunar a los cochinitos con toda la crew, entonces va a estar rico. Tragadera. Estaría ideal que fuera gratis. Sí, eso estaría de huevos. Dicen que el mejor sazón de la comida es cuando es gratis. Sí, claro, gratis hasta las patadas. Pero no, no es gratis, hasta las patadas. Se fue un golpe, pendejo. O sea, es gratis. No, pero no. ¡Au! 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 ¡Qué tranza, carnal! Oye, ¿qué pedo, güey? ¿Vamos a ir a desayunar a los cochinitos o qué? Este es un idioma jeta del gordo. No intenten esto en casa. A menos que tengan una carretera en su casa. En este caso, písenle la chancla. Continuamos. Bueno, disculpa, por aquí voy bien para el cenada. Para el cenada. Ya llegamos aquí al evento. Apenas estamos esperando para irnos a desayunar porque está de la verga. No he desayunado. Son las... ¿qué hora es? Como las 10.40. Y hay unos buenos bombones. Miren, tuner for life. Pero Lanet, ninguno. Como el X-Corvet. Sí, Lanet es el más verga de aquí. Todos son los más chingones de aquí. Bueno, no, es el GT4. ¿El GT4 qué es? Ah, no mames, es una locura. Güey, pero es de donde vayamos así, güey, está. Sí. O sea, de hecho, me acaba de contar que dice que salieron en una transmisión en Vigo y que le dijeron el chile de todos los moles. ¿Neta? Sí, el Porsche que está en todas partes. Está en todos los... ¿Te dedica o qué? No sé, güey, pero siempre está en tus lados. Cabrón. Neta, es que es la verdad. Tengo un chingo de hambre. Encáñense. Tengo un chingo de hambre. Ahorita vemos los coches. Va a haber tiempo y tiempo para coches. No mames, tengo hambre, coño. Y aquí ir a los pinches cochinitos a desayunar carnitas, así, unos tacazos. Vamos a ver unas tomas chingonas de estos coches. Hay unas buenas naves, pero el Corvette sigue rompiendo así cosas chingas. Hasta el momento. Bueno, fuera del GT4, todos los demás van a penar. No, fuera del GT4, todos los demás van a penar. No, fuera del GT4, todo el 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 GT4. Nadie le gana al ATRX de Corvette, nadie, si alguien nos quiere retar, es un pedo, jalo, arrancón, que pedo, está de huevo, estamos haciendo un descague aquí, un muy buen descague, no mames la poli no nos puede agarrar, la poli pasó junto a nosotros y nada más ni coger, ni pedo, somos como 25 coches, mocos a la poli, pinches puercos, con te polis, Miren, Eduardo, tu clon, ya estamos aquí, un chingo de coches, vamos a ver que pedo, me maman, me despidían estas madres netas, o sea de verdad ahorita es como un pequeño paraíso de todos los amantes de los coches, y un amante de las carnitas también, si eres amante de las carnitas y de los coches deberías estar aquí, es un buen lugar, carnitas, coches, que más puedes pedir en esta vida, o sea en lo personal es un poco caro los cochinitos, pero ni pedo, ahorita nos vemos, que pedo, pues por fin estamos aquí, los cochinitos, que tanta hambre tienes chencha, yo estoy muy bien con la mereta de tragar, ya, y más por mi dieta de tragar, a mi dieta también, requiere carnitas semanales, necesito carnitas semanales, cuéntanos tu duda, estoy a punto de cometer canibalismo, tengo la duda, porque aquí viene en plural, quiero saber, cuántos tacos de carnitas trae, lo que dice tacos de carnitas, porque viene en plural, es que es la cosa, como viene en plural, confunde, pero si está bien, Eduardo, siempre tratando de marrear, si viene en plural, esperas que sea más de uno, ¡mame! Ahora, aquí viene la música, Si los culos de estos coches fueran viejas, ¿a cuál te cogerías? Corvette, la neta, no lo sé, yo estoy entre Corvette y Viper, no me ves, el Viper tiene un culazo, a ver, a ver, vamos a ver qué pedo, aquí estaríamos hablando de sus bellísimas nalgas, como podemos ver, a ver, no, nada que ver, el culo del Viper, sería, sería un culo de una MILF, que en algún momento, que en algún momento estuvo buena, por eso, por eso, miren, a mi parecer, ese culo, es de una Yogi, de unos 37 años, que ya tuvo dos hijos, y si estuvo buena en algún momento, espérate, pero ya no tanto, si tuvieras ciertos coches, si los culos de estas viejas fueran viejas, ¿a cuál te cogerías? A ver, yo a la M4, a la M4, Una nalga elegante, eligió una nalga elegante, no una nalga agresiva, Vamos a ir al evento de TMC, estamos saliendo del DF, y vamos a ir a Puebla, Vamos a ir al evento de TMC, estamos saliendo del DF, y vamos a ir a Puebla, son las 7 de la mañana, Esta de la verga, yo soy Carlos, y, ese wey que pueden ver por ahí, es el famosísimo Gordo, Vamos a ir al evento de TMC, estamos saliendo del DF, y vamos a ir a Puebla, son las 7 de la mañana, esta de la verga, Yo soy Carlos, y, ese wey que pueden ver por ahí, es el famosísimo Gordo, No sé que haya dicho este pendejo, pero seguro fue mierda, lo que sea que haya dicho, seguro fue mierda mía, Vamos a ir con los de TMC Puebla, Ya lo acabo de decir, Vamos a hacer unos bombones de coches, Ya lo dije, No dijiste bombones de coches, Dije bombones de coches, Dijiste bombones, Dije bombones de coches, Específicamente, Específicamente bombones de coches, Que pedo, como están? Vamos a ir al evento de TMC, estamos saliendo del DF, y vamos a ir a Puebla, son las 7 de la mañana, esta de la verga, Yo soy Carlos, y, ese wey que pueden ver por ahí, es el famosísimo, Gordo, No sé que haya dicho este pendejo, Pero seguro, Seguro fue mierda, Lo que sea que haya dicho, Lo que sea que haya dicho, Seguro fue mierda mía, Vamos a ir con los de TMC Puebla, Ya lo acabo de decir, Vamos a hacer unos bombones de coches, Ya lo dije, No dijiste bombones de coches, Dije bombones de coches, Dijiste bombones, Dije bombones de coches, Específicamente, Específicamente bombones de coches, O sea, todo lo que tu piensas que vas a decir nuevo, Yo ya lo dije, Tres veces, Nos vemos en Puebla, Específicamente bombones de coches, No 52, O sea, todo lo que te hace, Pues que te las says, Pues... Y ¡Suscríbete!